Aquí la cosa es tranquila Recuerdo decía mi padre yo agarrado del arado Y él me engalaba la mula Aunque hacía los surcos huecos Pero lo más importante es que salían pa' la orilla Con esta vida en el rancho El sol salía entre los héroes Un gallo no levantaba Todos los días muy temprano Mi madre toda tiznada Haciéndonos las tortillas Y frijoles en los platos Enseñábamos las bestias Yo en una mula bañosa Agarrabamos pa'l monte Y mi padre en su caballo Platicándome su vida Y yo cantando canciones Así fueron esos años Hoy son recuerdos chingones Esta canción Es especialmente para ti, papa Llega el viejo Y el piloto Y su estilo Si no trabajas, no comes Música A menos que te mantengan Y sin ofender a nadie Eso salen muchos huevones Música Mejor ganarse el dinero Con el sudor Y el cerebro Si te sobran pantalones Música Aquí presume riqueza Siempre es el mismo agujero En donde ahí nos juntamos Unos metros bajo tierra Música Pa' mí todos son iguales Pero si tienes el modo La gente más se te acerca Música Mi rancho traigo en el alma Y dentro del corazón Los recuerdos ahí se quedan Música Le agradezco mucho al viejo Los consejos de mi madre Lo más valioso de veras Música Unos desean estar adentro Música Otros desean estar fuera Música Música Música